Un poco que nos grave para rescatar también esto que le responde un legislador morenista a la ministra Piña en su cara. Enfrente de ella, un legislador morenista le dijo a la ministra Piña que. O sea, por más que ella diga que hay muchas cosas que considerar y que no podrían de alguna otra forma elegir a los impartidores de justicia. La 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 reforma va. Se trata del diputado Oscar Cantón Cetina, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien le dijo a la ministra Piña ahí en este en estos foros, pues lo sentimos, pero la reforma va. Escucha usted. El pueblo nos dijo un mandato que ese va porque va. Habrá elección de ministros, de magistrados y de jueces por voto directo, universal, secreto, directamente del pueblo en casillas electorales. Eso ya no está discusión. Estoy seguro que todo mundo ya comprende que ese fue el mandato del pueblo. Así es. Y miren, yo insisto, eh. Esto de invitar al Poder Judicial y a sus representantes a los foros, pues es para darle su lugar. Para decirles, ah, ya, ya. Me parece a mí que es una palmada en la cabeza. Sí, sí, sí. Pueden venir aquí a decir lo que quieran, a chillotear, a chillotear por sus privilegios, a decir nosotros somos más que ustedes. Estudiar. Qué bueno, ¿no? Que hayan estudiado. Insisto, yo hasta el cansancio en que no se va a permitir que un impartido de justicia sea, pues un una persona que ni siquiera haya estudiado derecho o que o que sea neófito en las ciencias jurídicas. No, 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 se va a hacer, te va a exigir determinada experiencia para el cargo. Evidentemente, ¿no? Pero de todos modos llegan estos personajes a decir, se desgarran las vestiduras, la camisa así, la toga y se la desgarran y dicen, no puede ser esta situación. No nos quiten nuestros privilegios. Pero ustedes no saben. No nos quiten nuestros privilegios. Pero ustedes no saben. No saben. No tienen ni idea, pueblo. Bueno, pues ya se lo dejó muy claro este legislador y muchos más. Y el mismo pueblo ya se determinó con la última elección que lo que quiere el pueblo es la reforma judicial. Y esta va, les guste o no, a los ministros, a los magistrados, a los jueces, a los trabajadores del Poder Judicial, que no van a ser afectados también, ¿no? Si usted revisa la reforma judicial, no se afecta directamente a los trabajadores y a los funcionarios per se del Poder Judicial, sino a los machuchones. Machuchones como el jocoso ministro Javier Lainez. Le pido el equivoque.